Yo, ey, yo, 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 ey Esta canción va dedicada pa' ti Que es una perra, jaja No es cierto Pues si es una Tonta Cayo Y por eso mismo, ey, ey ¿Dónde puta mierda está el cubrebocas? 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 No me jodas, loco, que después, tontadas Las personas dicen, es que tú mismo te matas Loco, si es cierto Tú mismo sales a la calle sin nada, por cierto Mira lo que pasa, solamente estoy todo muerto Es que han salido a buscar dulces No sé qué coño dices, puras estupideces A veces yo veo y digo, hostia, quise estar muerto, loco ¿Dónde puta mierda está el cubrebocas? 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 Yo por lo menos salgo, pero me da igual y me quiero matar Pero luego tú dices, y me piensas llorar, loco Este es como el COVID parte 2, pero no es Porque en realidad lo que quiero decirte es que eres estupideces, loco A veces te veo y te quiero matar ¿Sabes por qué? Porque eres una puta mierda Y a veces también quiero salir y matar a todos Contagiarlos de COVID y después dicen estas putos locos ¿Dónde coño está el cubrebocas? ¿Dónde puta mierda está el cubrebocas? ¿Dónde puta mierda está el cubrebocas? ¿Y ahí voy a decir, no? Personas tontas Loco, mira que yo lo sé Y es que sé, que sé que está mal Y por eso me voy a matar, loco A veces quiero salir y contagiar a todo el mundo de esta mierda Y por eso mismo digo, qué bueno que exista Que se muera toda esa mierda Loco, quisiera que te contagiaras y que te murieras Porque en realidad es una puta mierda que exista esa sociedad Y la responsabilidad no existe y me da igual Si te mueres, mejor para mí Y para todos